Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube Sergio Calle Pérez. Los invito a que se suscriban, le den clic a la campanita y así abran las notificaciones a los próximos videos, viernes 23 de octubre de 2020. Este grandioso día y maravilloso hay que darle gracias a Dios a la vida por haber estado acá presentes. Oramos por los que ya han partido de nuestro lado y descansan en paz por todas las personas que necesitan sanación de toda clase de enfermedades, especialmente el COVID-19. ¿Cómo percibes y juzgas el mundo y los eventos? De acuerdo al lente que te pongas. Bien, en el mundo hay dos clases de personas, aquellas que ven el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y eso es lo que llamamos percepción. La percepción es precisamente aquella capacidad que tú miras las cosas con un lente de acuerdo a tu estado anímico, a tus experiencias previas, a tus concepciones de las cosas, etc. Pero eso no es la realidad. Hay la diferencia en lo que tú percibes y cómo ves las cosas y lo que es en sí la realidad. Porque la realidad no es lo que tú percibes. Hoy podemos también nosotros, cristianos y no cristianos, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, tener una percepción de acerca de muchas cosas, de cuestiones morales, éticas, de la percepción de lo que son las personas, muchas veces equivocadas, por lo que nosotros, tal vez, nuestros propios intereses o por lo que ya te enumeré anteriormente, podemos tener. Pero eso no significa que esa persona o ese acontecimiento sea así. Te puedo poner un ejemplo. Cuando hay un accidente, podríamos tener la tendencia de decir que esa persona fue el culpable. Tú escuchaste, tú viste, tú caminabas, medio viste algo, percibiste algo de esa realidad y de acuerdo a cómo estabas en el momento, tu estado emotivo, etc., puedes dar un juicio al respecto. O muchas veces, cuando estás conversando con una persona de acuerdo a tu estado emocional, le parece que la otra persona, la manera como está hablando, te está gritando, te está ofendiendo o está diciendo las cosas en contra tuya. Eso es tu percepción más, no es la realidad. Hoy en día, entonces, muchos de los temas candentes en el mundo están siendo pasados por el lente que quiere Satanás ponernos para dividirnos. Satanás quiere dividirnos y separarnos de la verdad. Y por eso pone en nuestro medio o en nuestra vida falsas realidades que quiere verlas como una verdad a través de los medios de comunicación, líderes políticos y algunos líderes religiosos, tal vez. Quiere poner otro tinte a la realidad. Temas como el aborto, el matrimonio tradicional, la eutanasia, la felicidad, en la abundancia, en la fama, etcétera. Todas esas son versiones distorsionadas de la verdad. Lo cierto es, Jesucristo vino a darnos la mejor manera de interpretar todos estos eventos y sobre todo interpretar su palabra y el reino de Dios. Eso es lo que se encontró con ese grupo de personas que querían pedirle signos y querían interpretar los signos del tiempo, mas no sabían interpretar lo que estaba ocurriendo en ese momento con él, su presencia en medio de ellos. Y por eso es que Jesús le dice a esta comunidad, a esta gente, que su dureza de corazón no les permite mirar más allá de lo que están percibiendo. Por eso es importante que nosotros pidamos la ciencia, la luz, el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento del Santo y Divino Espíritu para poder interpretar bien las cosas del reino de los cielos y por ende a cada persona porque hay que mirarla con la dignidad con la que ha sido creada. Por lo tanto, en nuestro deseo de tener una comunidad de la nueva humanidad, nosotros podíamos decir, repetir como San Pablo a los Efesios, ser siempre humildes y amables, ser compresivos, sobrellevados mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Eso significa que precisamente para poder recrear y tener una mejor visión del mundo, tenemos que contemplarlo ante la unidad con la cual ha sido creada. No podemos separar, no podemos separar la ecología de la convivencia humana, no podemos separar la convivencia humana con los recursos ecológicos y naturales, no podemos separar todo eso de nuestro comportamiento moral, cada eso hace al hombre, a la persona, al mundo. Por lo tanto, en Cozanagua, en Colombia, en Sochera y en Estados Unidos están comprometidos a trabajar arduamente en tratar de restablecer la buena percepción y toda la imagen de la persona humana. Pero sin tu ayuda no lo podemos lograr, tu donación hará posible que nosotros podamos contratar personas que sean expertas en estas áreas para que podamos atender a muchas personas que tienen distorsionada la realidad. También con tu ayuda podemos extendernos a otros sitios geográficos y llevar recursos a muchas otras necesidades de las personas. Por eso, hoy, no desecatimes ni dudes en darnos tu donación. Por eso, hoy, es importante que vayas a nuestras páginas ecosanagua.com o pilgrimsocharity.com para que desde allí hagas tus donaciones y te incorpores a nosotros. Te necesitamos. Tal vez tú necesitas de nosotros. Cuando tú haces esa donación, darás la oportunidad, una segunda oportunidad a muchas personas para que tengan un futuro brillante. Yo estoy orando por ustedes. Oren por mí. Dios los bendiga.